Hola amigos de Canal 10, los saluda Kay. Hoy nos encontramos en el Hospital Galenia, en el Centro Contra el Cárcer Cancún Oncology Center. Acompáñanos. En Cancún Oncology Center tenemos una estrecha y continua colaboración con reconocidos oncólogos internacionales. Gracias a nuestro tratamiento de vanguardia, ayudamos a los pacientes a superar la enfermedad y prevenir su reaparición. Somos el centro de referencia de pacientes con cáncer en la península de Yucatán. Todos nuestros recursos, humanos y técnicos, están enfocados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Cancún Oncology Center, centro de cáncer de categoría mundial. Y así es, Cancún Oncology Center es el mejor centro de cura contra el cáncer dentro de las instalaciones del Hospital Galenia. Yo me despido, que estén muy bien.